Caso Hogar Seguro, Fiscal General Telma Aldana asegura que guatemalteco experto en incendios está próximo a rendir informes sobre tragedia y afirma que por ahora no necesitan al FBI. Carlos Bielman, exministro de Gobernación, es absuelto por la justicia española. Era juzgado de ejecución extrajudicial de 10 reos durante el gobierno del expresidente Oscar Berché. Bielman afirma que no ha recibido la notificación oficial por parte de la justicia española, pero que le fue devuelto el pasaporte y se levantaron todas las medidas cautelares. Estudiantes sancarlistas del Centro Universitario Metropolitano expulsan a encapuchados, pues exigen movimiento huelguero sin capucha. Y en noticias internacionales niegan ingreso a Ecuador. A venezolana Lirian Tintori, esposa de opositor Leopoldo López, acusa a presidente Correa del bloqueo. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatavisión, con nuestro jefe de redacción, William Poroch. ¡Viva Pura! 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 Estas son las imágenes de lo que está ocurriendo a esta hora en el Centro Universitario Metropolitano conocido como CUM, donde los estudiantes san carlistas, afirman que ya no quieren a los huelgueros con capucha en el lugar, les están exigiendo que se retiren o que se retiren las capuchas para hacer un verdadero movimiento huelguero digno. La atención ha llegado al lugar por momentos, escuchamos parte de lo que ocurre. ¡Viva Pura! 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 En el caso de 2017 damos seguimiento a lo que ocurre en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, pero también a esto que está ocurriendo en el Centro Universitario Metropolitano conocido como el CUM. Allí se encuentra nuestro compañero Alberto Cardona en vivo y en directo, pues la tensión se ha vivido desde hace un par de horas a raíz de la presencia de sancarlistas encapuchados que han llegado al lugar para tratar de solicitar fondos para la huelga de dolores. Sin embargo, esto ha sido por rechazo de todos los estudiantes que exigen que se retiren del lugar y los dejen simplemente estudiar y que se realice un movimiento huelguero. Pero sin capucha Alberto, ¿cómo está esta situación? Cuando en muchas ocasiones es el movimiento huelguero el que toma el poder de las instalaciones. En esta ocasión ocurre todo lo contrario que está pasando adelante. William, muy buenas tardes, te comento, pues seguimos ubicados acá en la Facultad de Ciencias Médicas, donde les podemos comentar que a esta hora del día, pues los estudiantes de medicina están solicitando que sean retirados los encapuchados autónomos, porque están siendo acusados de una serie de problemas que ellos están registrando en esta área. Les podemos comentar que los estudiantes de la Facultad de Medicina que se encuentran ubicados no quieren más a los encapuchados en este sector porque están registrando una serie de problemas, principalmente vejámenes en contra de los estudiantes. Acá, como ustedes observan, pues se está a la espera que los encapuchados sean retirados. Vamos a ingresar, vamos a ingresar en estos precisos momentos donde se encuentran, permiso, por favor, se encuentran los estudiantes, donde se encuentran, permiso, por favor, donde se encuentran los estudiantes, la Facultad de los autónomos dialogando para poder retirarlos de este sector. En estos precisos momentos, permiso, por favor, en estos precisos momentos queremos tener información, permiso, por favor, queremos tener la información de por qué no son retirados los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Un dato muy importante, William, es que los estudiantes acá han comentado que estarán solicitando todo tipo de información, todo tipo de información del por qué los encapuchados siguen regenerando este tipo de problemas en el sector. Vamos a obtener algún tipo de información. ¿Ya no quieren más a los encapuchados acá? ¿Sigan generando problemas? No, ya no, ya no, fuera los encapuchados y los marcusanos, no queremos ninguna... Como estudiantes, ¿cómo los afectan a ustedes? Nos están poniendo en mal a la sociedad, a los estudiantes en general, pues tanta corrupción y todo. Bueno, los estudiantes, William, están solicitando que sean retirados los encapuchados que han ingresado acá al edificio número B de la Facultad de Ciencias Médicas. Se está dialogando con ellos para que sean retirados. Se les ha pedido y solicitado que retiren la capucha. Ellos no quieren entregar la capucha. Esto ha generado todo tipo de problemas. Nosotros queremos tener la información del por qué aún no salen los encapuchados de este sector. ¿Cuál es la información que les han dado? Que no quieren salir. ¿Y ustedes por qué no quieren abrir? No está autorizado entre nadie. ¿Dónde se encuentran los encapuchados en estos precisos momentos? En el cuarto nivel, me parece. ¿Ellos han mostrado el temor de salir de este sector? Sí. ¿Cuál es la orden que ustedes han recibido? Que no entre nadie hasta que ellos salgan. ¿Se han suspendido las clases, caballero? Sí. Sí, así es. ¿Cuántos son los encapuchados que no quieren retirarse de este sector? No sabemos cuál es la cantidad. Bueno, William, esto es parte de lo que se está viviendo acá. Se está viviendo, se está viendo acá en la Facultad de Ciencias Médicas, los representantes estudiantiles, pues, están solicitando que sean retirados los encapuchados de este sector. No, no se han retirado, lo que pasa es que siguen ahí y no quieren salir y lo que queremos el estudiantado es que salgan y si no quieren mostrar su rostro, aunque sea que salgan, que salgan tapándose, pero que salgan porque si van a estar ahí y están ocultándose de algo y no sé qué están teniendo, qué están haciendo ahí. ¿Durante el movimiento se les localizaron algunos martillos, algunas manoplas a los encapuchados? Sí, es que ya se había desactivado esta red de estos comités de encapuchados, ya no tenían que existir, entonces ellos no hicieron caso, trajeron martillos, supongo, por si había escándalo, relajo, pero nosotros tratamos de hacer la huelga solo con palabras y logramos que se quitaran la capucha localizando un encapuchado que no es estudiante acá y otros tres que sí son estudiantes, con ellos en lo personal solo lo malo que están haciendo es que son un poco necios porque ya habíamos quedado en que no queríamos encapuchados acá, pero supongo que allá adentro hay más encapuchados que no son estudiantes de medicina y ese es el problema acá. Bueno, William, es la tensión que se está viviendo acá en la Facultad de Ciencias Médicas, como repito, los estudiantes de medicina están solicitando que sean retirados lo antes posible los encapuchados, han solicitado la presencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos, el decano de Ciencias Médicas ha sido muy claro que no estará permitiendo que este tipo de actividades, se estén realizando acá en medicina. Con esta información, William, yo regreso con ustedes a los testigos centrales de Noticiero Guatevisión. Muy bien, Alberto, a continuación vamos a escuchar parte de las declaraciones de lo que se vivía hace unas horas al respecto de este conflicto. Los estudiantes de medicina exigen a los encapuchados que se retiren las capuchas para conocer quiénes son realmente y que dejen de estar desvirtuando el movimiento huelguero sancarlista. Lo vamos a escuchar a continuación. Y muchos acá, ¿sabemos quiénes son? Y no hay problema con averiguar números de carnet. Y ahí, y ahí, sí pueden haber represalias, señores. Están a tiempo. Bueno, Alberto, es parte de lo que se observaba que ocurría en el Centro Universitario Metropolitano, donde también hoy se podía observar incluso en las imágenes que muchos de los universitarios llegaron vestidos de negro, pues esperan participar en las marchas y protestas pacíficas a raíz de lo que ocurrió en el Hogar Virgen de la Asunción. Sin embargo, a esta hora también se espera que podrían llegar a este lugar integrantes de la Asociación de Estudiantes Universitarios. ¿Cómo está esta situación hasta el momento? Bueno, William, acá la atención continúa. Les podemos comentar y afirmar que sí, la información que tienen los estudiantes acá es que los representantes de AEU se están movilizando hacia este sector en algunos buses. Esto comenzaría a generar más la atención porque se podrían estar generando algún tipo de enfrentamiento entre los propios estudiantes universitarios, tanto de AEU como de los estudiantes de ciencias médicas. Acá ustedes observan, pues, cómo los estudiantes están solicitando que sean retirados de esta casa de estudios los encapuchados. Ya los ánimos comienzan a mostrarse un poco violentos porque ya son más de cuatro horas, más de cuatro horas que se cumplen que los estudiantes han decidido que los encapuchados se tienen que retirar de esta área. Vamos a seguir teniendo información de cómo los encapuchados son los que generan todo tipo de problemas en este sector. Ya no más encapuchados acá en la Facultad de Ciencias Médicas. No, definitivamente, porque ahí sí que las irresponsabilidades que cometen ellos en esta facultad realmente son denigrantes tanto para ellos como personas y para nosotros como estudiantes. Entonces eso era lo que queríamos, ¿verdad? Que realmente ya no tengan esa posibilidad de que ellos estén anónimos. Y ese era el objetivo. ¿Realizan cobros ilegales? ¿Amedrentan con la capucha a los estudiantes? Sí, definitivamente. Realmente sí pasan por clases pidiendo dinero, a veces dinero que dicen lo vamos a utilizar para cierta cosa y jamás. Bueno, gracias. Bueno, William, pues esto es parte del movimiento que se está registrando en estos precisos momentos acá en la Facultad de Ciencias Médicas. Aquí está uno de los representantes. ¿A qué se ha llegado? ¿Qué acuerdos ha llegado? Bueno, ahorita la PDH está negociando para que sí salgan. ¿El motivo de por qué no salen los encapuchados? ¿Dónde se encuentran ubicados? Ellos se encuentran ubicados en el cuarto nivel del edificio B. Bueno, pues la verdad es que ellos no quieren salir, lógicamente, por su identidad, ¿verdad? Sencillamente, ¿verdad? Ya hasta cierto punto nosotros cedimos, dimos nuestro beso a torcer, porque sabemos de que ya se le hubiera el objetivo. Sí, pero el estudiante quiere más, ¿verdad? Y si es que quiere más, es por algo, por el daño que allá abajo en Central le han hecho al pueblo. ¿Se ha determinado si todos son estudiantes los encapuchados? Si no estoy mal, sí, la mayoría, pero aquí abajo se fueron, no nos dimos cuenta, no nos percatamos, pero sí salió gente que era encapuchada, que no pertenecía a la facultad. ¿Localizaron algunas armas al momento que ustedes revisan a los encapuchados, algunos martillos, algunas manoplas? Martillos, manoplas, eran los que en el momento, el mismo estudiante, cuando bajaron los encapuchados por primera vez, el mismo estudiante les quitó esas, hasta cierto punto, quizás no puedan ser armas, pero sí artefactos, ¿verdad? Bueno, como ustedes escuchan, William, pues es parte del sentir del estudiante de medicina que están acá ubicados, están solicitando que sean retirados los encapuchados. Como repito, la atención continúa en este sector, las autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos continúan ubicados en el segundo nivel, son por lo menos 12 encapuchados que se les está solicitando que se retiren. Con esta información, nosotros regresamos a los estudios centrales de Noticiero Guatevisión. Gracias Alberto, seguiremos nosotros pendientes de lo que ocurre en este lugar, el Centro Universitario Metropolitano, estaremos pendientes de qué es lo que ocurre, esperemos no pase a más, pero sí, es prácticamente todo el estudiantado sancarlista que estudia en este Centro Universitario Metropolitano, el que está en contra de los encapuchados y que se presenten al lugar, muchos a través de las redes sociales comentan de que están en contra de que se les exija dinero, incluso intimidándolos o que se vede el acceso incluso a los parqueros. Vamos a hacer rápidamente una pausa comercial, regresamos en breve porque tenemos información también importante que tiene que ver con la tragedia del hogar Virgen de la Asunción, a donde hoy decidió llegar el presidente Jimmy Morales. Regresamos con esto y con más en unos instantes.